y que hace ese montón de motos con esta lluvia pues el verdadero motero sale a rodar sin importar el clima les cuento que vamos para el séptimo picnic motero que se realiza en la ciudad de Don Matías, Antioquia y la única rider del evento es esta pequeñita y obvio que hay motos de menor cilindrada pero es que esta pequeñita se roba muchas miradas creo que vamos a más de 500 motocicletas, la caravana es tan grande que no se alcanza a ver la punta o la cola de la misma mientras dejamos el punto de salida y nos dirigimos por la autopista norte hacia Don Matías les voy contando un poco del evento, este viene siendo realizado desde hace 7 años por la gente de Destinos Colombia en el mes de agosto este de 2022 luego de dos años de pausa por la pandemia volvieron otra vez a realizar el evento el día aún está frío y la subida a Matasanos está cargada de mucha niebla, algo de agua y obviamente mucho frío afortunadamente al ser varios podemos guiarnos y subir sin complicaciones hemos llegado ahora a la entrada del municipio de Don Matías por lo que ahora nos vamos acomodando para rodar por las estrechas calles del pueblo la gente se asombra al ver tantas motos y desde las ventanas y balcones nos ayudan al llegar al parque principal también vemos una gran multitud de gente asombrada que sacan sus teléfonos y hacen videos para poder tener un gran recuerdo de este maravilloso día ahora atravesamos el pueblo para llegar al embalse Río Grande 2, lugar de nuestro evento los paisajes lecheros y los de montaña son definitivamente mis favoritos hemos llegado a la entrada del embalse donde una pequeña prochan se convierte en un divertido reto antes de llegar al evento dejamos las motos en un costado y ahora sí a disfrutar que nos vemos en el próximo video los paisajes leishan son definitivamente las costado en el enbalse verde y ahora sí aㅠㅠ no lo vayamos a la entrada del embalse Río Grande 2, lugar de nuestro asombrado un aumento deuetes y hidrato que se convierte en algún rato que quedara con todos los datos Lo primero fue recorrer el lugar, que es bastante amplio. Cada uno de los grupos participantes escogía el puesto que mejor les parecía y comenzaron a montar y decorar sus picnic. Otros simplemente dejaron sus carpas y se dedicaron a compartir un rato entre amigos, otros aprovecharon a vender comida y accesorios moteros, en fin, la oferta fue bastante variada. ¿No les parece bello este paisaje? Definitivamente viajar en moto te lleva a lugares maravillosos. Mientras iba recorriendo el lugar me pude encontrar con varios amigos moteros, como los de la red AMA y rodadas por Colombia. También algunos amigos que hicieron parte de la Rota Punta Gallinas, los roteros Apache y mi amigo Fabián. Más tarde inició el evento, donde una serie de concursos y juegos animaron un poco la tarde. Los dejo con un poco las actividades que allí se vivieron. Primero Valle toque la piedra y vuelvo acá. ¡El que llega, el que llega, el que llega! Un salto para el frente. El evento consistía en que cada club o cada grupo armaba su picnic, cosas representativas de la cultura motera. Acá podemos ver los dignos de Morteonda y los de Morteo. Un salto para el pueblo, el único alcalde que ganó con 200 votos y 100 habitantes. Todo muy legal. De dos, lo atendemos después de las dos de la tarde porque estamos en hora de almuerzo. Y la iglesia es 166. Ya pues escucho. Usted que mantiene guardado a Julián, vea, taller. Atendido por su propio dueño. Usted que mantiene guardado a Julián, vea, taller. No es un alcalde. Jugales, jugales. 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 Jugales Jugales. ¡Jue bordado! Labial Rubojo, Labial Rubojo, Labial Rubojo, Chapestañero, Labial Rubojo aтомido. Labial Rubojo... después de ver algunos de los pignis me quedé disfrutando de los juegos y las actividades que los demás clubes iban realizando mientras los jurados pasaban a calificar cada uno de los pignis también pudimos ver el concurso de las cometas aunque algunas elevaron muy lejos otras no pasaron del suelo bueno y antes de finalizar con el evento terminamos con una divertidísima carrera de encostalados por medio de una pendiente bastante inclinada donde muchos mordieron el polvo literalmente fue bastante divertido y pasamos un rato súper espectacular y claro al final se pegaron los mejores pignis no sé si alcanzaron a notar que sin querer grave a los ganadores el primero y el segundo puesto nos tocó hablar de características que los identificaran a cada uno porque estaban empatados para todos los jurados el segundo puesto por la representación por la organización del pignis por el recorrido que nos hicieron por la representación de los personajes es para ruterox medellín y el ganador para el mejor pignis por nuestro jugador además del pignis también hubo una gran cantidad de actividades para pasar una tarde entre risas y amigos fue un día súper maravilloso ahora sólo queda regresar y disfrutar de estos bellos paisajes nos vemos en la ruta que nos vemos en la ruta del pignis por mi y y y y Gracias por ver el video.